Hola amigos, hoy los invito a hacer este monedero que está hecho con una así en forma de rombo o de diamante con una boquilla metálica que puede ser reemplazada por cierre y bueno me gusta mucho como quedó y bueno me gusta mucho como se ve, espero que a ustedes también les guste y enseguida el tutorial recicla conmigo, te vas a divertir los materiales que vamos a necesitar son los siguientes 98 anillas de aluminio, van a ser 49 en cada lado una boquilla metálica como esta que está disponible en mi sitio web ericagreteva.com y cordón para unir las anillas este es un cordón, el que utilicé para este monedero, se llama cordón metálico para joyería y lo venden en cualquier tienda que vendan artículos para hacer manualidades también pueden utilizar hilo satinado cola de rata, así le llaman o también pueden utilizar cordón de gamusa es opcional de cada quien también un gancho, yo utilicé uno de 2.25 milímetros tijeras, encendedor, comenzamos para unir las anillas vamos a cortar una tira grande que mide 42 pulgadas para que no cortemos tira por tira y no tengamos que hacer muchos amarres que al final se van a sentir muy abultados y para eso vamos a poner en las puntas cinta adhesiva para que no nos estorbe y entonces vamos a seguir este formato la primera hilera va a tener una anilla, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4, la quinta 5 y a partir de la vuelta número 6 que va a tener 6 anillas la dirección de las anillas cambia y va hacia abajo las otras han ido hacia arriba entonces la hilera del medio es la más grande y va a tener 7 y después vamos a disminuir el número que serían 6, 5, 4, 3, 2 y 1 entonces vamos a tomar 3 anillas, así y vamos a traer nuestra cuerda vamos a traerla por acá y luego la pasamos por aquí y fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a jalar casi toda la cuerda porque este será nuestro principio y vamos a dejar aproximadamente estas, como unas 3 pulgadas de la cuerda hacia afuera después continuamos ya aquí tenemos la vuelta número 1 y la 2 vamos a iniciar la tercera y esta la vamos a colocar aquí abajo perdón, encima de la otra tomando nuestra punta de la cuerda vamos a traer hacia acá acuérdense, no estamos cortando la cuerda tomamos otra anilla, la colocamos hacia un lado de esa y también la punta la volvemos a pasar por acá y otra vez es como si estuviéramos cosiendo con aguja e hilo y volvemos a traer la cuerda porque vamos a sujetar bien las dos anillas que de la vuelta anterior y traemos otra vez la cuerda y bueno, vamos a colocar la última anilla de esa vuelta que sería la hilera número 3 y vamos a pasar la cuerda por abajo y ya están ahí las tres si se fijan va así a veces la cuerda va a quedar de este lado ahorita terminó de este lado entonces vamos a comenzar de ahí colocamos la siguiente anilla así encima de esa de la última de la vuelta anterior y otra vez vamos a volver a pasar la cuerda a traerla hacia acá afuera colocamos otra anilla la vamos a colocar a un lado y pasamos la cuerda otra vez y ahora vamos a traerla hacia acá tomamos otra anilla la colocamos a un lado y pasamos la cuerda así hacia abajo y volvemos a traer la cuerda hacia acá arriba asegurándonos que sujetamos las dos anillas de la vuelta anterior que se quedaron atrás y colocamos la última de ese lado la última anilla de esa hilera y ya llevamos cuatro y si se fijan la hilera quedó de este lado así que significa que vamos a comenzar por acá y bueno vamos a repetir el paso igual que en las vueltas anteriores ahora vamos a cambiar ya voy a iniciar la vuelta número o la hilera número 6 o la hilera número 6 y voy a cambiar la dirección de las anillas y en este caso voy a poner la anilla aquí encima y va a hacer lo mismo solamente estoy cambiando la dirección de las anillas y es básicamente el mismo proceso y continuamos así hasta que la completemos y después iniciamos la vuelta número 7 y acuérdense a partir de esta hilera las anillas van hacia abajo así que así seguimos hasta completar la vuelta para la vuelta número 7 vamos a volver a colocar las anillas abajo de la vuelta anterior y vamos a traer la cuerda hacia acá y la vamos a pasar por aquí después tomamos otra y la colocamos así a un lado de esa que acabamos de poner de incorporar y volvemos a pasar la cuerda y ahora vamos a pasarlo otra vez por abajo tomamos otra anilla y volvemos a pasar la cuerda y ahora otra vez por acá y vamos a seguir así hasta que completemos la vuelta y después otra vez iniciamos otra vuelta y así continuamos con todas y aquí ya terminé la vuelta número 7 y lo que vamos a hacer ahora es empezar a disminuir así que otra vez colocamos una anilla abajo de las anillas anteriores pero esta ya no va a ir aquí a un lado sino que va a ir en medio porque vamos a reducir y vamos a traer el cordón aquí y luego hacia abajo asegurándonos que tomamos estas dos anillas y después colocamos otra y la colocamos a un lado de la que acabamos de incorporar y también traemos la cuerda ya vamos a repetir este paso con las vueltas restantes vamos a ir reduciendo hasta que nos quede la última hilera de una sola anilla bueno y aquí ya terminé la pieza como pueden ver no se ve abultado se ve plano y para no anudar vamos a jalar esta punta de sobrante la vamos a jalar hacia acá no hacia acá porque entonces se mueve la anilla vamos a jalarla hacia acá para que nos dé esta forma uniforme del diamante o del rombo entonces más o menos a esta altura voy a tomar aguja e hilo voy a pasarla en medio del otro cordón y en medio de este para coserlas y apretar apretar bien la costura y lo mismo voy a hacer del otro lado no voy a jalar el cordón hacia acá sino hacia acá para que forme bien este cuadro y entonces este rombo y coserle más o menos aquí a esta altura para que sujete bien la cuerda y de esa manera las anillas estén bien atoradas bien sujetadas y no se vaya a mover y bueno este es un trabajo limpio que no tiene nada de nudos ya después procedemos a hacer nuestras vueltas de crochet ya que terminamos la pieza vamos a empezar a tejer alrededor de ella y no voy a usar este color solamente es para mostrarles a ustedes y para que se vea bien en el video porque voy a usar un color más oscuro para mi proyecto pero tengo entendido que los colores oscuros no se aprecia bien el trabajo cuando se está haciendo entonces voy a utilizar este y voy a empezar por hacer 6 medios puntos en esta anilla que está aquí en la punta llevo 2 3 4 5 y 6 y bueno lo que sigue es bien fácil porque eso es el mismo número de puntadas aquí en esta y en la otra que está en el otro extremo son 6 medios puntos y todo alrededor son 4 medios puntos en cada orificio entonces si nos pasamos aquí a la siguiente anilla vamos a hacer 4 medios puntos 1 1 2 3 y 4 y también nos pasamos aquí al siguiente y serían 4 medios puntos 1 2 2 3 y 4 y 4 y bueno continúo así haciendo 4 todo alrededor 6 medios puntos aquí 4 todo alrededor hasta que lleguemos aquí y cerramos con punto deslizado vamos a cerrar con punto deslizado y subimos con una cadena y damos otra vuelta de medio punto alrededor hasta que lleguemos aquí esto ya sería bien fácil porque solamente es ir dando medio punto por todo alrededor entonces hasta que lleguemos aquí ya que lleguemos al final vamos a cerrar con un punto deslizado y ya estamos listos para cortar el hilo esconder el exceso de hilo y quemar las puntas ahora vamos a tomar la boquilla que vamos a usar yo voy a usar esta porque me gusta mucho y acuérdense que estas boquillas están disponibles en mi sitio web por si ustedes quieren obtenerla chequen ericacreativa.com y también hay un enlace para ericacreativa en español bueno como saben a mí en crochet no cuento porque con las anillas es diferente solamente tenemos que ir haciendo ajustes entonces yo lo que hago es traer la boquilla y ver cuál va a ser el límite por ejemplo esta va a terminar aquí entonces voy a colocar el marcador en esta puntada entonces ahí ya está mi marcador que ahí termina y bueno vamos a empezar a ver dónde empieza esta va a estar aquí entonces acá es donde voy a empezar entonces voy a tejer vueltas de aquí de aquí para acá vamos a necesitar dos piezas de esta entonces vamos a empezar por aquí vamos a hacer medios puntos desde que marcamos nuestro inicio hasta el final entonces ahí monto mi primer punto y sigo aquí ya voy llegando a lo que va a ser en medio de la pieza y déjenme explicarles lo que vamos a hacer en estas puntadas que están justo en la punta vamos a dar dos medios puntos en cada puntada uno y dos en todos va un medio punto pero aquí vamos a hacer un incremento solamente en estas dos puntadas uno y dos y discúlpenme como ya les he explicado antes yo no cuento solamente voy calculando dónde es que debo hacer ajustes entonces me paso a la siguiente puntada y ya continúo con un solo medio punto hasta que lleguemos al final y acuérdense usar sus marcadores y aquí ya voy llegando al final como pueden ver ahí está mi marcador ahí pongo mi último medio punto quito el marcador vamos a darle la vuelta a la pieza para iniciar otra vuelta y miren vamos a ir haciendo reducciones entonces vamos traemos el gancho aquí y vamos a hacer un punto deslizado para reducir una pulgada para reducir una puntada subimos con una cadena y empezamos con otra vuelta de medio punto y acuérdense antes vuelvan a poner su marcador para que sepan que ahí está ahí está el inicio de su vuelta comenzamos con los medios puntos no hacemos incrementos ni disminuciones y acuérdense cuando lleguemos aquí en medio las dos puntadas que están justo acá en medio o en la punta vamos a hacerle dos incrementos entonces sería solamente en dos puntadas después seguimos con un medio punto hasta que lleguemos donde está el final de la vuelta de la vuelta y una vez más ya voy llegando al final de esta vuelta pongo mi último punto deslizado quito el marcador vamos a darle otra vez la vuelta y vamos a reducir haciendo un punto deslizado subimos con una cadena y otra vez empezamos con los medios puntos acuérdense de usar su marcador en cada vuelta que van iniciando y entonces es repetir el paso que hicimos en la vuelta anterior hasta que lleguemos aquí bueno y aquí ya voy llegando al final de esta vuelta ahí voy a hacer, aquí está mi marcador lo quito hago el último punto deslizado vamos a darle otra vez vuelta a la pieza traemos nuestro gancho aquí a esta puntada para hacer otra disminución y vamos a hacer un punto deslizado subimos con una cadena y empezamos otra vez una nueva vuelta de medio punto y acuérdense de usar su marcador en cada vuelta en cada inicio para que no nos perdamos entonces continuamos repitiendo el paso de la vuelta anterior acuérdense de aquí hacer en cada vuelta dos incrementos vamos a tener un total de 13 vueltas y va a medir aproximadamente 6 centímetros y medio de ancho y se va a ver así porque acuérdense que vamos disminuyendo y aquí vamos incrementando y de estas necesitamos dos piezas al final pues acuérdense de cortar el hilo esconder el exceso de hilo y quemar las puntas aquí ya tengo mis dos piezas listas nada más vamos a asegurarnos que los cordones están bien sujetados bien amarrados en ambos lados y después vamos a cortar todo el exceso todos estos para que no sobren ya que tenemos las dos piezas listas vamos a encararlas así por el lado del derecho y las vamos a unir con medio punto de aquí de este extremo hasta este ¡Gracias! 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 las dos partes ya la volteamos solamente vamos a agregar el forro y yo voy a agregar esta boquilla porque por eso la hice triangular bueno y aquí ya tiene el forro que solamente lo voy a unir primero con aguja e hilo primero voy a unirlo para que no se esté moviendo y posteriormente voy a colocar la boquilla igual con aguja e hilo 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 y bueno amigos ya aquí está el monedero terminado mi hermana le agregó estos botones que me gustaron y también me hizo la recomendación de agregarle una borla la cual hice, es bien fácil de hacer y bueno aquí me gusta mucho como se ve este tipo de boquilla déjenme explicarles como se abre tiene esta argolla aquí lo que tenemos que hacer es presionar esta esta bolita y la argolla como que la empujamos hacia nosotros y ya se abre fácilmente y miren como se ve, yo le agregue el forro negro y esta se siente un poco abultada porque aquí si hice nudos, por eso es de que ya les mostré la otra técnica de un solo una sola cuerda y bueno espero que les haya gustado, acuérdense estoy haciendo tutoriales en vivo en facebook búsquenme como Erika Creativa y ahí los espero también compartan mis videos a personas que ustedes piensen que les van a gustar y los espero para la próxima gracias te invito a visitar mi tienda en ericacreativa.com donde también tengo un enlace para el sitio en español ahí podrás encontrar hilo nylon la espiga número 9 suelas para tejer boquillas para monederos anillas fondos de lata con perforaciones etcétera no te olvides de visitarme